Hola que tal bandita, aquí para los que extrañaban Skyrim que creen carnares Pues os traigo una vuelta, me costo mucho volver a encontrar todos los escritos Como pueden ver tengo casi todas las que tenia, a la seccion de uno a otro y creo que tengo esta mas Pero bueno carnares espero estar muy bien Y sinceramente yo pues hago lo que puedo con lo que tengo carnares Y bueno estoy aprovechando y quiero aprovechar este gameplay mas que nada para practicar con ustedes ¿De que cabrón? De alguna pendejada que se me ocurre No ya en serio, quiero practicar con ustedes de algo muy interesante Que es la nueva película de Star Wars Este, porque lo combino con esto y porque no con un juego de Star Wars, no se, un What is From o algo asi Y de nota, no porque sinceramente no es necesario como estoy grabando What is From para Ah que pedo ¿Que hice? Aguanta, cual tengo Desarmar Desarmar, no mames será este Este, esperenme entonces nada mas cambio esto Jeje, disculpen Si no es necesario este Ay joder, a ver No se, a mi pensamiento No se, yo estoy jugando a eso No se, yo estoy jugando a eso No mas Espérenme Nada mas Nada mas Ahí esta Miren La neta Para los aficionados de Star Wars Ah que pedo Para los aficionados de Star Wars Para los aficionados de Star Wars Ahora si Créanme que Chaman a decepcionar Cuando la vean A que me refiero esto A que pintaba en la nueva película de Star Wars Como un suceso Cabron Cabron Es un suceso Chingon Que Tu Ibas a decir No mames wey Ok Aquí hay un tumuro Vamos a ver si este dragoncito ya Ya le despertaron Oh no, este no es un tumuro Parecia que Parecia que Parecia que asi eh No A ver no mames Tivert per star Bueno quien sabe Este Muchos hacían Que No que la nueva película de Star Wars Iba a ser muy cabrona Sinceramente Pues A mi no me gusto Sigue Traten de seguir De cierta manera La trama de Star Wars Episodio 6 No la de episodio 3 Creo que asi era No me acuerdo Pero era en el que Luke Skywalker Pareaba contra su padre Y su padre lo salvaba Y bueno Del ultimo episodio Osea Sinceramente La trama No me gusto Osea Si le estoy honesto Tu que Osea Sinceramente La trama A mi La neta Osea La neta No me aparecio Porque A ver vamos a intimidar a este hijo de chingada El deber es proteger a briname No me puedes asustar para obligarme Vamos Venga Veamos de que eres capaz Dale Ok Este cabron Me lo tengo que chingar A golpe Aguanta Atuendo Que me hacen fuertes Que me hacen fuertes Van a decir ¿Para que eso? Pues ya ves No hay ensayo Para aquellos canijos que les gusta Eso Créanme que Si se van a quedar Un poquito Desaccionados Ya que pues No siguen de cierta manera La trama Que Star Wars dejó Porque Créanme que No se Osea Osea A mi no me gustó No voy a decir O voy a tratar de decir Las manos Spogles Posibles Pero Hansoro Lo que hicieron con Hansoro La neta A mi Para hacer No Ok Fuerza Ok Ok Aguante 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 Curación Ahí esta Osea la neta A mi lo que Lo que hicieron sinceramente Con Hansoro No 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 me pareció No me gustó La neta Fue una mala decisión Lo que hicieron con Hansoro Pero bueno Osea De todos modos Osea Te confunden Porque 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 piensas que Es hija de Ereirei Hansoro Y Ned Eres más fuerte de lo que aparentas Me has cogido con todas las de la ley Ok Vale Vale Yo me encargo Pero déjame en paz Mi deber es proteger a Brina Meris Ok Ok Entonces yo me puedo ir de aquí Bueno Osea No les voy a hacer ningún otro spoiler Solamente La cagaron Con lo que hicieron con Hansoro Sinceramente no No es justo Y es que Miren la neta Les soy honesto Te confunden Por Porque hay un personaje nuevo que aparece Que te hacen pensar que es hija de Hansoro Y no lo es 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 Skywalker Y ustedes se piensan Osea ¿Qué pedo? ¿Como esta eso? Ah Como un puto se me arrime Ustedes La neta Si se creen como que Osea Aquí aguanta Para decir Como que es hija de Skywalker Osea Te confunden Hijos de chingada No siguen La trama Que Que debería de seguir No Sigan nada Simplemente Se basan como que A un nuevo Reencuentro Padre E hijo Lo cual Ya se vio anteriormente Y nada mas eso Eso es el unico que se basan Y sinceramente Ya sigo No esta chido Osea Quisieron De cierta manera Este Continuar con Puta madre Quisieron Quisieron De cierta manera Este Continuar con Con el misterio Y no les funciono Lo veo todo Lo oigo todo Y lo sé Esta Ahí esta Si la neta No No les funciono Algunas personas No creen que yo sea distinto Ahí esta Parece que se te da bien Esta clase de cosas Me aseguraré de que Los que mandan Se enteren de ello Ok Ok Esquior te andaba buscando antes Habla con el antes de hacer nada Ok Vamos a Checknos todos Osea Varias misiones A los compañeros A ver que Que surge aquí Osea sinceramente Continuando con la película No 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 la hicieron bien La neta les faltó Les faltó Les faltó Caché Les faltó un poquito Que ahora es un poquito más a cabeza Que onda Aquí estás Si Esta vez Tenemos planeado algo un poco distinto Pero no es algo que Entonces seguiremos hablando Ok La puerta está oculta Pero te enseñe el camino Ok, aguantan Escucho todo muy Pinche bajito A ver Bueno Ahora no En la forja imperial Ok Bueno Vamonos a la forja imperial Ahí voy Permiso Andara Era pa'ca Osea la neta les faltó un poquito De De adentrarse más Un poquito Lo que es la trama Seguir la secuencia De las películas Porque sinceramente Es algo que la neta no siguieron Y les va a perjudicar De la neta A mi me gustaría ver Más cosas A Star Wars Más 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 películas Ok A mi sinceramente Este Si me gustaría ver Más películas A Star Wars Ahora no En la forja imperial Esta noche No sé Si Si me gustaría ver ¿Cómo que la forja imperial? Ok Ah supongo que es aquí ¿Te vienes pa'ca nigga? Creo que se viene pa'ca Creo que se viene pa'ca Si ya hace falta Ya hace falta Ya hace falta Que los productores Y el escritor Es aquí Que hay Aayla nos acompañará muy pronto En cuanto ella esté dentro Podremos continuar ¡Ah cabrón! Ok ya sé Que pedo con eso En cuanto ella esté adentro, podremos continuar. Esto es todo lo que debes saber. Yorbasquer es el edificio más antiguo de Carrera Blanca. La forja del cielo estaba aquí mucho antes. Y la forja... Te traemos aquí para hacerte más fuerte sangre nueva. Ahora sigamos. Ok. ¡Ah, qué pedo con esto! Ay, nanita. Hacemos esto en secreto. Porque Kodlak está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos reunido. Cree que alguien nos ha maldecido. ¡Empresistados han bendecido! ¿Cómo puede una maldición dar semejante destreza? Así que decidimos solucionar el asunto nosotros. Ajá. Para llegar a lo más alto de los compañeros, deberás unirte a nosotros en la sangre compartida del lobo. ¿Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias? ¿Qué pedo? Ahora haré. Muy bien. ¿Qué van a hacer? Ah, qué pedo. ¿Eh? No manches. ¿Qué onda? ¿Me voy a convertir en un prelobo? No hay nada máslemato. ¿Qué más seque deITA? Vámonos. ¿Qué dan? Ahí está Oh, qué buen pedo Esto sí no lo sabía, eh Esto está muy cabrón, eh Ah, qué buen pedo O sea, me puedo convertir en un hombre robo este chingón, eh Ah, qué onda No ha sido una transformación fácil la tuya Pero sigues con vida Enhorabuena Incluso tenemos una celebración planeada para ti Hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca En la roca del cadalso La mano de plata Creo que ya los conoces Los aniquilaremos a todos ellos Adelante Esquior va por delante explorando el camino ¿Y mis cosas? Has nacido en la manada, hermano Casi siento envidia de ti La primera vez es siempre la más... Intensa Nos has causado aún más problemas que Farcas en su primera conversión Ok Llevas sangre de lobo en tu interior Pero tendrás que ganar en fuerza para volver a recurrir a ella Y ten cuidado cuando lo hagas Hay mucho cobarde en esta tierra que no soporta estar en presencia de la gloria Ok Te enseñaré lo que sé Yo robo en el cari... ¿A huevo? Ah, puta madre La mano de plata ha tomado el control del viejo fuerte ¿Cura? Hablas como el anciano No... Adoro a Cod Si lo que le preocupa es embriagarse con agua Nada Hasta que decidas actuar como tal Bueno Pero no dura mucho Aunque la sangre de nuestros enemigos te sirve de sustento Si te quieres alimentar De acuerdo Ay, qué pedo, güey Ok Vamos a vestirnos porque estamos muy encuerados Ahí está Ay, qué pedo A ver Poderes Esto va a estar aquí, ¿no? Forma bestial Se va a estar por utilizar una vez en día Ah, qué pedo Esto está chingón, ¿eh? Ya Avanza más rápido Y no hay tanto pedo ¡A huevo! ¡Uh, uh! Ok Nuevo pedo Ok Esto está muy chingón Ok Aunque solamente le puedo hacer una vez en día Podrás crear montañas A ver No Tatama y apuño Esta nega Ok Esta transformación me gusta El único pedo Que no puedo Usar los gritos ¿Cuánto traerá esta pinche transformación? Ver Vergas ¿Qué pedo? Ok Ah, no Saquita de verga No mames Ok Este Esta pinche transformación Está muy cabrón La neta Ok Ok Ah, no mames Corre 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 Ok Entonces significa que Solamente me puedo transformar En hombre robo Una vez al día Me gusta Me gusta esta nueva transformación ¿Qué hubo? ¿En dónde empezamos? Empezamos hablando De ¿De qué empezamos hablando? De la película De Bueno, de una película Y miren Terminamos siendo Hombre robo Bueno carnes Aquí yo les dejo Espero que les haya gustado ¿Quién es eso? Vamos a Perdonarnos Este hijo de la Virreata ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Y tú? ¿A poco? A ver si carnes Ah, qué pedo Demuéstrame Demuéstrame lo que sabes hacer La muerte Me aguarda La muerte Me aguarda ¿A poco? ¿Cuál era esta? Formación de hierro Ahí está ¿A quién aguarda La muerte Mamita? ¿Qué? ¿Sabes qué carnes? Vamos a Putearnos Este hijo de la Chingada ¿Ya me está Hartando? Y termino el gameplay, ¿va? ¡Me encanta! ¡Órale! ¡A la verga! Bueno, carnes, hasta aquí yo dejo el gameplay Espero les haya gustado La neta, si no se quieren desreccionar mucho de Star Wars No van a película Pero si en verdad son realmente aficionados Veanla Y ustedes me van a decir, ¿qué pedo? ¿Ok? Y pues, ahí nos vemos